La respuesta de alcaldes y alcaldesas de San Luis Potosí para que dentro de sus partidas del ramo 33 privilegen las inversiones en el rubro de seguridad pública es favorable, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmar Ángel González Castillo. En lo que va de la actual administración se han dotado de 280 armas de fuego a los municipios, siendo 200 largas y 80 cortas. Parte importante son las asesorías que brinda la Secretaría sobre los procedimientos que hay que seguir para que finalmente sus fuerzas de seguridad puedan hacer uso de ellas y también se les indica a las autoridades que una vez que se adquieren son enviadas a la zona militar para el inicio de un trámite de registro que tarda algunos meses. En la medida que las autoridades impulsan estratégicamente el tema de seguridad en sus municipios, se verá reflejado de inmediato. Esto lo dijo el general Guzmar Ángel, quien informó que durante los primeros días del próximo mes de marzo estarán haciendo entrega de armamento a tres municipios en Ciudad del Maíz, Tamazunchale y Ébano, en su mayoría fusiles de la industria militar F calibre 556-45. El encargado de la seguridad en San Luis dijo que la invitación a los presidentes y presidentas es a la compra de armamento, pero también a robustecer las corporaciones mediante la contratación de personal policial y que se les dote de salarios dignos aunado a que forman parte de los cursos permanentes de profesionalización y capacitación que son impartidos en la Academia de Seguridad del Estado. La Secretaría de Seguridad brinda apoyo y asesoría a estos 58 ayuntamientos para la adquisición, dotación y portación de armas de fuego.